Vamos a ver en qué presión del aceite de caguama Las potentes cápsulas de aceite de caguama Y el neurobión B12 Algunas horas atrás Cracks, el día de hoy quiero que dejen una F por el Tianguis de las Torres Este va a ser el último video que grabamos allá La neta, queremos ir a explorar otros lugares, ¿no? Otros lugares de aquí de la ciudad Y quizás muy pronto lugares igual de la República ¡La aventura nos espera! Así que, pues vamos a dedicarles su último video El día de hoy no venimos con un objetivo exacto Si no, pues a ver qué sale, ¿no? Vamos a buscar Yo quiero traerme Xbox 360 Pero la neta, no sé si las encontremos Aquí, primero que nada, vamos rumbo al cajero Para pasar por algo de dinero y podernos ir a chacharear a gusto Obviamente, contando lo de los pasajes Y considerando gastos que pudiéramos hacer allá Te recomiendo administrar muy bien tu dinero Porque sí, puedes llegar a pensar en comprar comida Comprar bebidas, algunas otras cosas que se salgan fuera de las chacharas Y obviamente vas a necesitar cambio Te hago la recomendación porque a veces hemos esperado unos 10 minutos En que cambien un billete de 500 Así que te recomiendo, sí, llevar cambio Aquí un glitch que pueden aplicar es que cuando vayan al cajero Retiran en ventanilla No retiran en el cajero automático En ventanilla Y pues a la persona le dices que el dinero te lo den cambio En billetes de 100, 50, 200 Y verás que es un gran cambio Y vas a ahorrar bastante tiempo Si quieres saber cómo nos va el día de hoy Quédate conmigo que enseguida ¡Comenzamos! Y bueno, antes de empezar con el video Los dejaré con un pequeño sponsor Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com Un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager Emocionantes retos te esperan en las ligas online Únete y crea tu propio equipo Mejora tu estadio Elige tus jugadores Personalízalos y entrénalos Además, abre paquetes para coleccionar artículos Mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales Comienza tu camino a la cima registrándote en el link en la descripción Y obtén un bonus de 200 puntos de energía FootballTeamGame.com Solo faltas tú Ok, acabamos de regresar del banco Miren, trajimos mucho cambio Siempre recuerden llevar cambio Estos billetes son como de un dólar Estos como de 5 Estos como de 10 Y pues ahí llevamos bastante cambio Recuerden no llevar billetes tan grandes Porque luego no tienen cómo cambiarlos Y pues este video que es el último Entre comillas del Tianguis de las Torres Quiero que sea un video completo Para que ustedes vayan a chacharear a gusto allá Y les vamos a explicar algunas cosas Y bueno, ya ahorita llevamos de camino al Tianguis de las Torres El motivo por el que ya no vamos a ir Es que queremos explorar nuevas fronteras Queremos ir a ver nuevos horizontes en otros Tianguis Entonces ya van a encontrar videos de Tianguis específicos Si puedes votar algo en los comentarios Sobre qué Tianguis, el del Salado El otro de las Torres Quién sabe dónde está Así que voten en los comentarios A cuál Tianguis quieren que vayamos Y pues por ahí estaremos yendo Y también de toda la República Igual y a finales del año O a principios del otro nos lanzamos Miren nada más Ya estamos aquí en el Tianguis Miren qué grande es los sábados Los sábados es de los días más grandes Y bueno El día más recomendable para visitar Si quieres comprar cosas funcionales y todo eso Es este día Hoy es tu mero día Y te vamos a decir más o menos Cómo está dividido el Tianguis Más o menos a esta altura Pero en la parte de atrás Siempre van a encontrar estos días Partes de carros Cosas así No se sienten buscando refacciones Y también algo de cómputo Por esa zona Pero en la parte de allá atrás Esta parte del centro Pero de aquí Todo esto que ven aquí Se dedican mucho a la venta de tenis De ropa Etcétera Hay mucha paca de ropa estos días Y de este lado Todo lo que ven por acá Ahí ya es como mercado Venden fruta Verdura Hay puestos de agua No sé Todo tipo de cosas Y ya es ropa más como de puesto Por así decirlo Ropa todo eso Y hasta allá atrás Venden mucho zapato Zapato ya saben Para el día al día Casi no tanto tenis El tenis está de este lado Pero más o menos así Se divide el tianguis Ya si le vienen a buscar Pues ya puede que encuentren Algo que andan buscando Ah sí Agrego algo Entre las cosas que van a encontrar Aquí entre el medio del tianguis Igual van a encontrar Puestos de videojuegos Y eso Pero los precios Están a precio normal De la tienda de Facebook De Mercado Libre O hasta más caro Porque son cosas funcionando Y en excelente estado Y bueno Nosotros siempre nos bajamos Aquí en el primer puente Así que este va a ser nuestro recorrido Ahorita directamente Nos vamos a las chácharas Ah Y un consejo Aquí no les recomiendo Grabar tanto Porque bueno La neta aquí Si está feo Mejor en las chácharas Ahí les recomiendo grabar Si van a grabar algo Ok Aquí empezamos El recorrido Por el tianguis De las torres Esto sería El mero centro ¿No? Y como les comentábamos Hace un momento Aquí podemos observar Que la venta de artículos Varía bastante Como podemos ver Este es un puesto En el que el señor Se dedica a vender artículos Para nuestras mascotas Ropa Correas Todo Y la verdad es que maneja Precios muy accesibles Pero unos dos puestos adelante Encontraríamos un puesto De películas Y nuevamente A dos puestos más adelante Hay área de ropa Chéquense que aquí Nos llama mucho la atención Cada que vamos Porque hay muchísimos puestos De ropa nueva Como pueden ver Pero al igual Que abundan Las pacas de ropa Hay muchísimas pacas Con buena oferta Por si quieren ir A darse una vuelta También como se puede ver Aquí abunda bastante La venda de tenis En esta área En realidad Es muy pero muy grande Siempre que vamos Los puestos Seccionan sus cosas Como en este ejemplo Aquí está todo De 450 Y aquí De a 500 Esto de aquí Está en 300 pesos Etcétera Si lo vas a encontrar Clasificado También la gente De las pacas Suele hacer lo mismo Ves pacas Muy pero muy grandes Con letros Que arriba dicen Todo en 15 En 50 O algún otro precio Más o menos Es el rango También vemos Uno que otro puesto De comida Los de videojuegos Que incluso mencionamos Antes Venden material De plomería Instalaciones eléctricas Cosas de deporte Accesorios para celulares Varía mucho Así se maneja El comercio En esta área Nosotros pasamos Por aquí Cada que vamos A chacharear Y tenemos que dar Una buena caminata Por estos lugares Pero si te interesa Algo de estas áreas Ya sabes En donde Venir a buscar Y bueno Ya una vez Saliendo de la paca Aquí encontramos Todo lo que es De chacharas Básicamente La otra mitad Del tianguis Y también Está el área Favorita del canal Ya que de aquí Han llegado a salir Bastantes cosas Que ni nosotros Nos imaginábamos Una vez Llegando aquí A las chacharas Prepárate Para estar caminando Por un largo rato Como se puede ver Y como ustedes Ya han visto En los videos Es bastante grande Y es un área Para observar Detenidamente En cada puesto Ya que podríamos Encontrar algo Que hemos estado Buscando O necesitamos O vaya Lo hemos buscado Por años Y quizás Lo podemos encontrar Ahí Este día Nosotros nos encontramos Cosas muy chidas Entre ellas Este disco duro De 2 terabytes Es un día Lo hemos visto Que es Lo hemos visto A la presidencia Ya grandes A ese adulto Mayor Que no ocupe A veces El fuerte dolor De espalda En el fuerte dolor De pincón Hasta parece Que el presidente de la parte Ya Dormen Rapidamente En el momento De noche Y la calle ¿A que? ¿A que? A esos dolores En el momento Cuántos dólares De repente De repente ¿Eso en cuánto? Ahí está. Vale, seguro Dios. ¿Va que se ve bueno? Sí, perfecto cabrón. Acabamos de comprar ese disco duro de 2 terabytes en 50 pesos, que es un poco más de 2 dólares. Y algunos más que nos dieron bastantes sorpresas. Si no has ido a ver este video, aquí arribita te estará apareciendo una etiqueta para que lo vayas a ver. Y también te dejaré el link en la descripción de este video. La verdad es que se puso muy, pero muy interesante. También después de un largo rato de caminar y caminar e ir checando las cosas, nos encontramos estas Xbox 360. Nos llevamos dos de estas consolas y nos llevamos una gran satisfacción, ya que las dos consolas las dejamos jalando. Dos segundos y medio. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! El este para que agarre VGA, vamos a ver, tiene que saltar ahorita luces de vida, miren ya prendió, miren pueden ver aquí ya prendió, ya está, ya está encendida. Y si no lo has visto también te aparecerá en la pantalla y en la parte superior derecha para que lo vayas a ver. Y bueno, esta es la área favorita del canal que lo vuelven tan interesante y sé que también es la favorita de todos ustedes. Vamos a ver en qué presión del aceite de Caguama y el Neurobión B12. El fuerte dolor de rodillas, el cansancio de los pies, la inflamación de las piernas, heridas de gran manera, el dolor de espalda, dolor de pulmón, el cansancio, el agotamiento, Neurobión B12. Decirle a esta personita que como siempre, el fuerte dolor de cabeza, esa montada milagra, ese dolor que le caerra de lado a lado. Si fue insoportable, la pesadez de nunca, la pesadez de cerebro y los negros de acción. Sí, sí, dómelo. Júrese, tú, caballero, tu enfermedad es crónica hasta avanzada. Que vale sin igual, caballero, que esté hecho el primer segundo día que la vayas a tomar y va a tener una copia. Si es ese mismo, hay veces que luego termina su ansiedad o no, debilitado con eso que tomes dos en la mañana. A usted y a usted, que desgraciadamente notan con su culpa, que ya no duermen, personas que se acuestan a las nueve y diez de la noche, que le dan a las nueve y diez de la mañana, que no logran conciliar el sueño. Vuelta de un lado, vueltas de dos, de la cama, y los chistes logran descansar, claro, al otro día se levantan de más en el cerebro. Acabamos de comprar el Neurobion B12 y el aceite de kawama, y lo trae su huella. Esos son icónicos del tianguis, así que nos los vamos a llevar. Si nos vamos más al fondo, encontramos dulces a más no poder y a un muy buen precio. Obviamente hay que considerar muchos factores, que muchos de los dulces ya están caducados al momento de llegar aquí. Pero pues como ustedes saben, los dulces y algunas cosas tardan algunos meses más, semanas, no lo sé, en caducar. Entonces la mayoría todavía son comestibles. Mucha gente viene aquí a comprar sus cosas. En nuestra experiencia, siempre que nos llevamos bastantes golosinas, dulces, papas y tal, algunas ya están caducadas y siguen sabiendo bien. Y no nos enfermamos, así que pues vaya. Ya se nos volvió una buena sección. Y a pesar de todo lo que les digo, es de mis secciones favoritas. Están bastante bien. Y por último, ya vamos de regreso. Siempre tenemos que pasar por esta zona, ya que es el área que les contábamos. Es más como un mercado en donde abundan los puestos de comida, frutas, verduras, ropa, otra y otra vez, zapatos y otra vez algunos puestos de videojuegos, ¿no? Y también comida. O sea, de todo. Ya es lo último que recorremos nosotros para llegar a la parada en donde tomamos el taxi que nos trae de regreso a casa. Y ya una vez llegamos, terminamos de grabar los videos para realizar la calación y todas las cosas que adquirimos. Si quieres ver más videos así, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y bueno, sin más que decir, yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Suscríbete y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. ¡Gracias!